Música más ambiente, más saborcito para todos ustedes, mi gente bonita, no suelte a su parejita Vamos a seguir bailando y seguimos festejando a la reina de la fiesta como se merece Así que continuamos con la música de la tentación musical ¡Súmala bonito, seguimos bailando, oiga! Una muchacha me dijo que la jodió de los cejos, puede que quiera casarse, que se casen con un viejo Esa muchacha me dijo que no vale yo más tiempo, puede que quiera casarse, que se casen con un viejo Que bien que se va en la calle, me traigo allá, no me traigo en la sana, cuando regresa bien estompeado Esa es la gente no seguida, el joven se va de rumba, no me traigo nada A medianoche tiene burrocho y come ese cacho, apenas llega, es la vaca de la cortina Es la vaca de la cortina, es la vaca de la cortina Es la vaca de la cortina, es la vaca de la cortina Es la vaca de la cortina, es la vaca de la cortina Aunque la gente rumore, la gente no pica Son las dos sueños no pica Si pica no más mi vida, la gente no pica Mi vida no me pica Mi viejo, mi viejo, la gente no pica Porque si esto me lleva así, no me pica la jesta, también detenemos un papadragón Y el empadeado y cuando regresa, es la vaca de la seguida Pero el otro es a lo contrario, es la vaca de la pierna Estamos pasando como ese cacho Apenas llega Es levantando la cortina 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 Y se nos con la cortina Y se nos con el ambiente Pura sensación Mábelo, mábelo, mábelo Familia Guerra, familia Guerra El arrestado de Puebla Familia Guerra Mábelo, mábelo, mábelo 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 ya viene George por ahí al ratito otra vez quiere tocar la cumbia del mar dice George para su papá aguantame yo te digo suma la bonita por acá el que quiere tocar la cumbia salvaje ya está por mi